Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo sobre engrase y mantenimiento del torno Empezaremos por la zona donde están los engranajes de la lira para hacer los pasos y avances del torno Esta parte de los engranajes es el único sitio donde yo engraso con grasa, no con aceite Y os diré por qué, porque a gran velocidad cuando giran estos engranajes escupen muy rápidamente el aceite Y si le pongo grasa la mantienen por más tiempo Y ahora veréis como lo engraso Con esta boquilla para la grasa la introduzco aquí en el engrasador y le doy una manchada o dos Ya está, ya la ha entrado, ya veis como ha podido entrar la grasa Aquí en este lo mismo y le pongo un poquito de grasa también por los dientes Se la voy poniendo para que queden bien engrasados todos los engranajes Lo puedo hacer con esta misma bomba Ya más o menos ya vale porque ya de por sí los tengo engrasados Pero también los engraso lateralmente y ahora os voy a decir por qué Lo ves, así por los laterales Porque estos engranajes no están muy ajustados Y eso que es un torno nuevo Veis como bailan y se golpean lateralmente y producen ruido Y de esta manera si le pongo grasa por los laterales Pues el ruido que produce se disminuye bastante Pues ya los tenemos engrasados Pero tenéis que ver lo que le he fabricado yo a este torno Es un guardagrasas ¿Lo veis como salpica en el guardagrasas? Pues antes de hacer el guardagrasas este Me iba todo aquí, me salpicaba por el motor y por la polea, la correa Y se engrasaba todo Y me duraban muy poco las correas Ahora espero que me duren más Por lo menos ahora se mantienen secas Ya lo ves que está cogido Es una chapa que está cogida con dos tornillos Uno por aquí y otro por aquí detrás Y por la parte de arriba pues va un poquito curvada la chapa Y hasta ahí esto ya pues ya me evita que se me engrase la polea y la correa Los que tengáis un torno como el mío Esta zona la veréis muy rara Pero es que la he modificado porque me quedé sin correa Porque se me rompió y me mandaron una más larga de la cuenta Y entonces le modifique el tensor Y le tuve que poner este tornillo también para tensar Que además es muy práctico porque Si quiero cambiar de canal la correa Pues no tengo ni que desenroscarlo Y ahora me sirve para la correa Tipo corta y para larga Esta forma de engrasar que os estoy contando Es de como la hago yo No quiero decir que se deba de hacer así Porque muchas personas tienen otras formas de engrasar O otras costumbres Y yo es como la hago yo Yo como ya soy un poco antiguo Me gusta ver rodar los engranajes Y al final pues le he quitado la protección Para verlos como giran Y cuando trabajaba en el torno Pues aquel torno no tenía ninguna protección Pero esto si lo hacéis en vuestro torno Para tener mucho cuidado Sobre todo con los engranajes Porque solo que te cogiera aquí un trozo de tela o algo Podría ser muy peligroso Así que mejor no lo hagáis Bueno pues ahora voy a cerrar la puerta Y pues lo pondremos en marcha Para que veáis el ruido que produce Algo aún produce Pero bueno bastante poco Lo pongo a tope Bueno pues este es el sonido que producen los engranajes A tope de vueltas Bueno pues ahora vienen los niveles de la caja de engranajes Que es de los pasos de las roscas Y avances del carro para cilindrar o refrentar Entonces solo tenemos que mirar el nivel que esté bien Y cambiarlo por lo menos una vez cada año y medio O dos años como máximo Y el aceite que especifica el fabricante Tenemos niveles aquí Y tenemos niveles en el delantal Yo un día de estos Voy a cambiar el aceite Igual a lo mejor lo grabo Tengo pedido el aceite Porque no encuentro el que recomienda el fabricante Cuando veáis el aceite que le pongo A lo mejor me diréis que me he pasado tres pueblos Pero no importa Porque por bueno que sea Mejor le ir al torno Ahora vamos a hablar del plato universal Que no se le da importancia Pero es una herramienta de muchísima precisión Y hay que tratarla con mucha delicadeza Y yo lo que veo que mucha gente le da muchos golpes Cuando pone una pieza aquí en el plato Le da unos golpes muy fuertes Y eso no se debe hacer Porque a la larga nos irá perdiendo precisión Si damos golpes muy flojitos Así, muy poquita cosa Es muy importante también El que se vaya a iniciar en el torno Lo primero que tiene que hacer cuando compra un torno Comprar un compresor de aire comprimido Porque es totalmente necesario Un torno no puede pasar sin tener un buen compresor Aunque sea pequeñito Pero tener aire comprimido Cada vez que yo cambio las garras del torno Aprovecho para darles una engrasada Y una limpieza primero Con aire comprimido Eso bien limpio Y luego la espiral La espiral también ¿Veis la espiral? La espiral que gira cuando movemos la llave del plato Eso bien limpio Y una vez limpio Yo siempre tengo aquí en un recipiente pequeño Un poquito de aceite Y humedezco La brocha Que esté casi Casi seca ¿Eh? Y engraso la espiral ¿Lo veis? La hago girar Y con la brocha Un poquito humedecida Pero muy poco ¿Eh? No hace falta Gran cosa Al mismo tiempo que giro La espiral Engraso Ahora Una vez engrasada la espiral Le doy aquí A las guías De las garras Del torno ¿Veis? Las guías Y ya las tengo engrasadas Ahora Vamos a por las garras Las garras también ¿Veis? Es un poco Es una película muy fina Que casi ni moja Pero esto Aquí es donde hacen El ajuste Las garras Y se deslizan Sobre el plato Las guías del plato Y por donde roza La espiral También les doy ¿Veis? Así Quedan totalmente Engrasadas Solo falta En este engrasador Darle un poquito Pero muy poco aceite ¿Eh? Porque luego Cuando giremos A gran velocidad Del plato Nos va a salpicar Aquí se echa Muy poquito Una girincada Y vale Ahora voy a proceder A montarlas Cada garra Tiene su posición Que van numeradas Lleva un numerito Con el número 1 En la garra Y el número 1 Aquí En el plato Aquí se ve La segunda Con el número 2 También Y la tercera Con el número 3 Bueno Pues el plato Ya lo tenemos engrasado Ahora Como la espiral Está engrasada Los dientes Que engranan Con la espiral También están engrasados A la hora De apretar el plato Apreta mucho más fuerte Que Que si No estuvieran engrasados El carro longitudinal Como el transversal Como el charrio Tiene ya Sus engrasadores Para darles También con aceite Aquí los podéis ver Y bueno Pues es cuestión Donde darles Un poquito Con la aceitera Y aceite Como ya he dicho antes Esta zona Ya sale por ahí Esta zona Toda es Con aceite Se le da un poquito De aceite Hasta que veamos Que sale Ya sale Ya está Bueno pues Así todos los carros Este sería El carro Transversal Este sería Para engrasar El lucillo Del carro Transversal Y aquí otro Engrasador Carro transversal Y aquí tenemos Pues los del charriot Lo mismo Todo esto Lo mismo Aparte yo también Le pongo Un poquito Aquí En esta zona Esta zona No se puede engrasar Con los engrasadores Y esta es la que Ocupa La contrapunta Entonces Siempre Procuro Engrasarla También Que se deslice Por una zona Totalmente Engrasada Así Cuando vayamos A desplazar La contrapunta Con la mano Que la empujamos Tenemos que procurar Que el camino Lo tenga limpio Y darle una sopladita Si está bien Engrasado Las virutas Se van enseguida Siempre Siempre limpiar El camino Y En estos tornos Que son tan pequeños Cuando movamos La contrapunta Hay que ir Con mucho cuidado Porque Según como la empujes Se levanta Y te puede coger Una viruta Debajo ¿Ves? Como se levanta La contrapunta Pues Si no Si no nos damos cuenta Puede pillar Una viruta Debajo Y se quedaría Pegada En la contrapunta Y no la veríamos Ni podríamos ir Rascando La bancada Aparte De que nos perdería Precisión Nos saldrían Las piezas Un poquito Más cónicas De lo normal Los engrasadores Que tiene La contrapunta Son muy pocos Tiene uno aquí Que este nos engrasaría El rodamiento Que tiene De tope De axial Y aquí Pues yo creo Que este nos engrasa Es el husillo De la contrapunta Y ya poco más Tiene esto Yo lo que si que hago Es La caña Esto es aceite De máquina Y como entra Muy ajustada La caña Pues le pongo Un aceite Muy finito ¿Ves? Es muy fino Este aceite Y se llama De máquina Y la engraso Todo alrededor Ya no tiene más Ahora vamos a hablar De los rascadores Que tiene El carro Longitudinal Y eso sirve Para evitar Que cualquier viruta Muy pequeña Se nos cuele Por debajo Y que quede atrapada Y nos raye La bancada Las virutas pequeñas Son las más peligrosas Las que más daño Pueden hacer A nuestro torno Y para eso Llevan los rascadores Y ahora os voy a explicar Lo voy a desmontar Porque yo En este torno Lo desmonté un día Digo a ver los rascadores Lo que pasa Y resulta Que no hacían nada Entonces Los tuve que ajustar Y hacer Que cumplan Con su trabajo Es esto Es una goma Un poquito dura Y esto es Lo que hace Que vaya Limpiando La bancada Y evitar Que se cuelen Por debajo Las virutas Porque si se colara Entre carro longitudinal Y la bancada Pues nos estarían rayando Y entonces Es Su trabajo Es evitar eso En mi caso Como no funcionaban Los rascadores Porque Resulta Que Tocaba La chapa metálica Que esto es una chapa Metálica Me tocaba A la bancada Y la goma No tocaba Entonces Lo que tuve que hacer Es Pues tocarlos Un poco Y esto Con la piedra Mismo Los cogí Y los rebajé Hasta conseguir Que tocara La goma Antes que la chapa Esta es la cajita Metálica Donde va alojada El rascador Que es de goma Y lo que hice es Simplemente Aquí en el canto De la piedra Ves Tocarlo Rebajarlo Ahí Hasta conseguir Que roce Solamente La goma No No La caja Metálica Los rascadores Que tiene Son cuatro Dos En esta cara Que son diferentes Este sería plano Pero es igual Lo mismo Lo que no tiene Que tocar Es la chapa Metálica A la bancada Solo la goma Y en este otro Y en este otro Lado Pues tiene Dos más Este es igual Que el otro Anterior Y este Pues lo mismo Vamos a hablar Del delantal Que tiene también Unos cuantos Engrasadores Para darle Con la aceitera Uno sería Por aquí Por ejemplo Otro Otro lo tenemos Aquí Y tiene también Uno muy importante Que muchas veces Pasa desapercibido Porque no se ve Y es la tuerca Partida de bronce Que es la que nos engrana Con el husillo De roscar Cuando vamos A hacer roscas Yo este Solo lo Engraso Cuando voy A hacer una rosca Si no No lo engraso Para nada Y por aquí también Esta ranura También se puede Echar un poquito De aceite Aquí ya Solo nos quedaría Prácticamente Los apoyos De las barras De roscar Que sería aquí Y otro Que sería aquí Pues son estos Engrasadores Pues darles también Un poquito de aceite Esto os cuesta Que les entre Ya está Ya sería eso Yo siempre le doy Cuando engraso el torno Es A la barra Que mueve Los avances ¿Eh? ¿Qué es esta? Es Lo único que hago Por la parte de arriba Que esto es un hexágono Pues le pongo Con la brocha No cuesta nada Un poquito de aceite Y el solo ya se extiende Porque Esta barra Luego entra Por un hexágono Interior Ajustado Y es la que hace Mover Los Los engranajes Que tenemos aquí En el delantal ¿Ves? Y luego pues la muevo De sitio Ya está Si fuéramos a hacer Una rosca Muy larga También Podemos Es Coger Y mover El guardabirutas Que protege El protector Del usillo De roscar ¿Ves? Lo podemos mover ¿Ves? Y darle Pues un poquito Con la brocha Un poquito de grasa Ya Ya también así Quedaría bien ¿Eh? Ya por último Ya solo me queda Decir que cuando Engrasemos Perdón Cuando trabajemos Con las lunetas ¿Eh? Pues esta Esta pieza Que es de bronce Y es la que rozaría Con la pieza Que estamos haciendo Pues esto No le puede faltar aceite Y Y si es de rodamiento Pues también se le puede poner Un poquito de aceite Porque la pieza También la marcará Un poco menos Bueno pues esto Que os he enseñado Es el mantenimiento Y engrase Que hago yo En mi torno Y A falta De cambiar el aceite Que lo haré otro día Pues bueno Si os ha gustado Espero que le deis Un buen like Y para un próximo vídeo Ahora veréis Lo que tengo preparado Mientras mi hijo Estaba de vacaciones Y yo he hecho Los deberes He hecho este engranaje Para poder comprobarlo Con este otro Que lo tallaremos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!